9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0969 para hoy 15 de junio del 2022. Y el número ganador para CULON anoche es... 4, 2, 3, 3, 42, 33. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Correcto, Paola, el número ganador es el 4233. Efectivamente, el número ganador para CULON anoche es 4233. No olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos, La Perla lo tiene todo. ¡Feliz noche!